Y hoy pues le traje a esta belleza, Gabriela, un regalito, mira. Si antes te quería, ahora te amo, bro. Gabriela, dale su regalo, un beso, un abrazo. Yo los dejo aquí. ¡Felic cumpleaños! Gracias. Una preguntita, algo, los dejo. Cuídense, cuídalo. Gian Carlos, mi juez favorito. Ay, mi amor. Me eliminaste igual. Yo no te eliminé. No. Yo no te eliminé, yo te defendí. Fue con dos mil. Completamente, yo le he hecho la culpa a todas las eliminaciones que le he hecho a él. Y tú pobre aquí, trabajando en tu cumpleaños. A ti no te hizo falta la competencia. Mira, o sea, la que gana la competencia va a ser justamente lo que ya está haciendo ella. Así que esta... Bueno, ya me siento ganadora. Ya tengo la buena reina, mi vida. Ay, gracias, tan bello. Mira, y cuéntame, ahorita trabajando en tu cumpleaños, qué fastidio, ¿verdad? No prefieres estar rumbeando por ahí. Tú sabes que ellos hacen que esto yo lo disfrute. Ellos hacen que para mí... Que para mí esto no sea un trabajo, así que la verdad que la estoy pasando muy bien. Y de aquí a rumbear. ¿Y cuál va a ser tu deseo que vas a pedir esta noche? No sé, la verdad. Más bien yo en vez de pedir deseo voy a agradecerle a Dios por todo lo bueno que me ha dado y que me sigue dando. Y a pasarla bien. A pasarla bien con la familia, con la gente que me rodea, la gente buena de mi equipo. Y además contento porque hay sencillo, nuevo, irreparable. Y el videoclip, estrenamos un cortico de lo que es el video de Gustavo Garzón y lo estrenamos esta noche en nuestra belleza. Así que estoy feliz por eso también. Qué bueno, Giancarlo, bueno, te deseo todo lo mejor del mundo. Feliz cumpleaños. Y bueno, ahí está tu público para desearte todo lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!